hola hola qué tal cómo están fashion ladies cómo la están pasando en este día espero que muy bien guapas en este vídeo vamos a ver unas hermosas combinaciones conjuntos looks muy modernos y muy lindos para utilizar blusas sabemos que las blusas es una parte muy importante en nuestro look a cualquier edad no solamente cuando somos jóvenes cuando tenemos más de 50 y 60 años también es importante ver qué blusas nos vamos a poner o qué blusas vamos a comprar pero tampoco debemos estar pensando tanto sobre que tenemos que ponernos una blusa para tapar nuestro abdomen o cosas así tú tienes que usar la blusa con la que te sientas más cómoda como puede ver aquí estas señoras modernas también están usando blusas de tendencias hay blusas que tienen aberturas en los brazos en la espalda en la parte de adelante así que no te limites a usar solamente camisas o blusas que te puedan cubrir toda la espalda así que no te limites a usar blusas que solamente te van a cubrir toda la piel fíjate qué blusa puedes utilizar esto también por supuesto en base a tu tipo de cuerpo pero aquí puedes ver inclusive que hay señoras rellenitas que utilizan blusas de tendencias así que no te avergüences de llevar la blusa que a ti te gusta o con la que te sientas más cómoda por supuesto que siempre hay que tener las blusas clásicas en el armario porque a veces nos queremos vestir rápidamente y fácilmente por las mañanas y para no tener que estar por ahí haciendo combinaciones difíciles con las cosas de tendencias que por ahí no nos combinarían con otras prendas pues para eso tenemos que tener las blusas que son básicas o clásicas como por ejemplo les nombras un rato las camisas camisas que siempre hay que tenerlas principalmente colores neutros blanco negro marrón gris y por supuesto hay otras blusas que también son elegantes y clásicas por ejemplo blusas de cuello alto esas de seda todas esas blusas realmente no nos pueden faltar en el armario pero también puedes llevar blusas de tendencias así que si tú entras a una tienda y te gusta alguna blusa de la que ves y va con tu talla porque no usarlo no hay que limitarse solamente porque uno tiene más de 50 años la verdad es que si va con tu talla lo puedes utilizar y también hay muchas blusas nuevas que tienen estampados bonitos inclusive puedes llevar blusas de animal print sin sentirte mal o sin pensar de que te vas a ver extravagante con ellas fíjate que aquí por ejemplo hay algunos ejemplos de señoras que utilizan blusas con estampado de animal print u otros estampados que a lo mejor si pueden ser llamativos pero ellas las saben combinar también que se ve realmente espectacular así que yo te quiero dejar todas estas combinaciones para que tú te inspires para que puedas ver cómo vestir lo mejor posible con tus blusas o también estas combinaciones que pueden dar ideas sobre qué blusas puedes comprar a lo mejor puedes tomar una captura de pantalla de aquí y luego llevar a la tienda donde sueles comprar u otras tiendas para ver si tienen algún modelo parecido pero hay siempre maneras modernas de combinar las blusas y aquí te voy a dejar ejemplos para llevarlos con pantalones con faldas y sobre todo también cómo combinarlos con los complementos adecuados porque a lo mejor te puede hacer falta algún cinturón algún bolso algunas joyas que puedan resaltar ese look con esa blusa en particular así que bueno guapas yo les voy a dejar todas estas ideas espero que realmente les gusten porque a veces no solamente cuando uno tiene 20 o 30 años no sabe qué ponerse para vestir en cierta ocasión ya sea casual o formal sino que esto también nos pasa después de que tenemos 50 o 60 años no sabemos qué blusa llevar qué blusa a comprar entonces para eso están estas ideas y estas señoras nos ofrecen las ideas para inspirarnos a todas las mujeres maduras que tenemos más de 50 y 60 años así que yo espero que este vídeo realmente les sirva por favor si pueden dejar un me gusta en este vídeo me estarían ayudando mucho y también si pueden compartir el vídeo en sus redes sociales también voy a estar muy agradecida espero que sigan pasando un bonito día yo me despido nos vemos pronto y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.